¿Qué es el libro blanco? Esta idea que estaba ahí puesta en 2015, en el proyecto original, fue modificándose y fue mutando, digamos, a generar un libro, un libro que no fuera solo un deliberable, se llaman así, una entrega a la Comisión Europea, sino que fuera un lugar donde se sintetizaran muchos hallazgos de investigación. No están, obviamente, todos y tampoco es una versión, como va a explicar Pedro ahora, una versión cerrada. Muy al contrario, esto es un primer paso. Bien, el libro justamente intenta reflejar a través de su título este proceso de lo que significa la experiencia acumulada hasta ahora, los resultados a los que hemos llegado en este trabajo colaborativo y, por tanto, para sentar las bases de lo que va a ser seguramente un proyecto y un marco teórico-metodológico de referencia en el cual ubicarnos las distintas líneas, grupos y temáticas en las que trabajamos habitualmente. El libro aparece o aparecerá en el año 2020 con un formato abierto. Aprovecho para comentar que todas las investigaciones que se hacen en el contexto de la financiación europea tienen la obligación de publicarse, tienen la obligación de publicarse en un formato abierto, por tanto, es una obligación que tenemos que cumplir o, si no, destinar los recursos para que se pongan en abierto y también está, evidentemente, diseñado para ser publicado en lengua inglesa. Aparecerá en Springer, una de las líneas editoriales de Open Access y lo que buscamos básicamente es plasmar las principales líneas de investigación desarrolladas a lo largo de este tiempo con las contribuciones de los distintos investigadores principales que han ido coordinando el proyecto y recoge, por tanto, diversas aportaciones y perspectivas teórico-metodológicas con un ánimo de sentar las bases de lo que se ha ido trabajando. Somos expertos en distintos ámbitos con el objetivo final de elaborar un modelo de referencia común en el que sentirnos a gusto desde cada una de las tradiciones y aportaciones que se hacen en cada ámbito temático. De ahí que titulemos el libro de Asia, Towards un análisis comparativo de las desigualdades. Buscamos, por tanto, fundamentar la perspectiva de investigación para ese análisis comparativo, con los retos que eso nos plantea alrededor de la temática general de las desigualdades sociales y los distintos capítulos, por tanto, son aportaciones parciales. Tienen un elemento común como resultado de haber sido generados en el contexto de Incasi, con algunos elementos referenciales que no son comunes, pero finalmente son resultado de esas aportaciones, de esas iniciativas y de trabajo conjunto que seguramente requerirán esfuerzos adicionales para luego generar una perspectiva común más integrada, más fundamentada, más avanzada, más elaborada. Se trata, finalmente, ese es uno de los objetivos, como también ha sugerido Renata en sus palabras, de mostrar cómo en el contexto de sociedades globales, con realidades sociales, económicas y culturales que son tan distintas y podemos observar desde tantos ángulos de manera diferenciada con sus especificidades, cómo también es posible reconocer patrones comunes y, por tanto, procesos dinámicos que pueden converger en las distintas culturas y países que analizamos. Y, por tanto, dónde es posible revelar mecanismos comunes para estructurar las desigualdades sociales y, por tanto, que podamos hablar a nivel global de dinámicas, de mecanismos, de procesos de desigualdad que luego tienen esos elementos específicos y comunes. Lo que buscamos, justamente, es poner de manifiesto esos elementos comunes y luego explicarlos también por las particularidades de cada contexto, de cada entorno, de cada realidad institucional, histórica, etc. Tomamos como referencia ese marco general sobre el que también seguimos trabajando, que es lo que denominamos el modelo AMOSIT, el modelo sobre desigualdades sociales y trayectorias. Es una dimensión que queremos incorporar de manera destacada, a veces por cuestiones de limitación de información, a veces por cuestiones de falta de tiempo de dedicar más atención, pero uno de los aspectos fundamentales del proyecto INCAS y de la filosofía que queremos incorporar al propio modelo y a los análisis que planteamos es justamente la dimensión más dinámica de los procesos sociales. Y, en ese sentido, hablar de movilidad, hablar de trayectoria, nos lleva siempre a introducir ese elemento dinámico del estudio de la realidad social, que muchas veces es difícil desde el punto de vista de la disponibilidad de datos y de información. Y es una de las conclusiones que también nos lleva y nos anima a plantear nuevos proyectos de investigación que vengan a cubrir esas deficiencias de información. La estructura general del libro, básicamente, al final se organizó en torno a seis apartados. Una introducción, presentamos algunos referentes generales, introductorios de conceptualización, y luego contemplamos el ámbito laboral educativo, el de la estatificación social y la movilidad, el de las trayectorias de vida y desigualdades de género, el de las políticas sociales, y finalmente acabamos con unas conclusiones que sintetizan esas distintas aportaciones y plantear las bases de lo que son incipientemente el programa de investigación que nos planteamos de aquí al futuro. Brevemente, intentaré plasmar los contenidos fundamentales de lo que son estos distintos apartados para situar en una primera visión general lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas jornadas y que constituye el contenido de cada uno de los capítulos y que es objeto de organización de la sesión de hoy y de mañana. La primera parte, básicamente, se dedica a ubicar la perspectiva de investigación para el análisis comparativo y, por tanto, establece un marco general de referencia teórico y metodológico. Particularmente, lo que se hace es discutir la literatura sobre las desigualdades sociales en los países de América Latina y Europa para realizar ese ejercicio comparativo y crear un diálogo, básicamente, para cubrir lo que hemos identificado como una brecha de conocimiento en ese ejercicio de análisis comparativo también teniendo en cuenta las diferentes tradiciones que se plasman. Por otro lado, un segundo capítulo sobre modelos sociales. Lo que planteamos es, básicamente, un marco conceptual para facilitar el debate y la comparación entre los países europeos y latinoamericanos que busca sintetizar, digamos, la articulación de los aspectos institucionales del trabajo, de la protección social y de las políticas tanto predistributivas como postdistributivas y que se puede expresar a través de distintas formas de conceptualización pero que también se puede ver en términos de lo que se denominan las variedades de capitalismo. La segunda parte está dedicada al trabajo y la educación con esos dos ejes principales de estructuración de las desigualdades sociales que presiden bastante las líneas de trabajo de INCASE y, por tanto, de la vinculación del trabajo productivo y el ámbito formativo-educativo con esos vínculos. El primer capítulo de esta parte analiza específicamente el mercado laboral como una cristalización de las desigualdades resultantes de la dinámica de la estructura productiva, de las estrategias de los empleadores y del marco regulatorio y, por otro lado, el segundo capítulo analiza el logro educativo como una expresión de las desigualdades sociales en términos de capital cultural y destaca, sobre todo, la relación entre la formación y el empleo. Este aspecto se aborda también en el tercer capítulo de esta parte desde el punto de vista de los cambios y las demandas desafiantes que plantea la revolución tecnológica, la robotización en el trabajo y las calificaciones y sus consecuencias en términos de desigualdad. Este análisis se complementa con las implicaciones que estos fenómenos también tienen en términos de patrones de consumo que se pueden diferenciar y generan también conclusiones en términos de desigualdad. La tercera parte del texto analiza de forma específica la estratificación y la movilidad social. Comienza con un ejercicio de base conceptual para medir las clases sociales desde una perspectiva comparativa y, a continuación, se presentan dos estudios particulares sobre movilidad social. El primero es un estudio clásico de la estructura de movilidad social a la luz de las principales teorías explicativas y establece también una comparación de los países latinoamericanos con los europeos, en particular de los del proyecto INCASI, y donde se muestran las características diferenciadoras y comunes que surgen de los diferentes niveles de desarrollo. En el segundo capítulo, que trata la movilidad, se refieren los procesos de movilidad social e inmigración y están relacionados a través de un enfoque dual, el de los cambios que produce la inmigración en la estructura de clases en los diferentes países y el de las estrategias de la población migrante desde una perspectiva transnacional que explica ambos procesos de movilidad intergeneracional. Finalmente, esta sección aborda las desigualdades de ingresos en ambos continentes, mostrando niveles diferenciados de desigualdad y la reciente reducción de las brechas. Una cuarta parte del libro amplía la perspectiva social al articular los tiempos y las actividades de la vida bajo una perspectiva de género. En un estudio de las trayectorias de vida, las esferas de la vida social, productiva y reproductiva, se combinan y se conceptualizan especialmente a través de la perspectiva del curso de vida y la articulación de los niveles macro, meso y microsocial. La perspectiva no androcéntrica guía el análisis de los usos del tiempo a través de la amplia conceptualización del trabajo y su división sexual, con sus implicaciones en las relaciones entre familia, mercado y trabajo. Un estudio complementario, desde la perspectiva de género, analiza el trabajo de cuidado y su encuadra en el contexto sociopolítico y la tensión creada por las políticas neoliberales. Finalmente, una parte quinta analiza dos aspectos de las políticas sociales. El capítulo 13 presenta un análisis comparativo entre países, entre los niveles macro, meso y micro, abordando políticas activas de inclusión social y su relación con los modelos sociales que se presentaron al inicio. El capítulo 14 analiza el sistema de pensiones y describe las particularidades de cada territorio y se centra en los efectos de las reformas y contrarreformas de los sistemas de protección social que finalmente han mantenido los niveles de desigualdad. Finalmente, acabamos el texto con un capítulo de conclusiones donde se presentan las diversas contribuciones al libro y se sientan las bases de ese futuro programa de investigación sobre el análisis comparativo de las desigualdades sociales entre Europa y América Latina. Bien, este es el contenido general del texto que vamos a desarrollar de manera más profunda con cada una de las aportaciones de las exposiciones. Lo que vamos a hacer es seguir una dinámica donde esas distintas aportaciones serán comentadas. En un inicio, el tiempo total previsto es de 40 minutos. Habrá una exposición inicial de 20 minutos por parte de los autores y autoras. A continuación seguirá una intervención del comentarista o la comentarista durante 15 minutos y si queda tiempo, cinco minutos más para responder a algunas de las cuestiones que se consideren como fundamentales para dar cuenta de ese intercambio que esperemos que sea fructífero y nos ayude a mejorar o perfilar mejor los contenidos de esta propuesta de publicación. Bueno, simplemente comentar algunas, la producción, la elaboración de este libro estuvo justamente cruzada digamos estos cuatro años por las diferentes perspectivas, por las diferentes perspectivas de la visión desde Latinoamérica, la visión europea y ha tenido que acompasarse. Imagínense que la propuesta de este libro es que cada capítulo tenga al menos un autor o autora latinoamericana y un autor o autora europea. Por tanto, ese esfuerzo de cuatro años, o sea, hay algo acá que no se ve, que tiene que ver con un amalgamamiento no sé si se puede decir así, o con un intercambio de perspectivas que se fueron haciendo y generando que es difícil, que es muy difícil, hay perspectivas muy fuertes en América Latina y muy fuertes en Europa y que a veces no dialogan. Hemos tenido esas discusiones dentro del proyecto. Este es un resultado, un primer resultado, una primera mirada, una primera propuesta de un trabajo muy difícil, que es intercambiar nuestras culturas de pensamiento, nuestras culturas de reflexión, nuestras formas de mirar al mundo. En la última, por ejemplo, en Valencia, la última discusión en torno a esto que se planteó es el concepto de gran recesión. Cuando en América Latina nos dicen gran recesión, pensamos en los 30, en el crack del 29. Gran recesión. ¿De qué me estás hablando? El crack del 29. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo porque estás hablando desde Europa con un etnocentrismo muy grande científico. Así como el anglosajón se impone y en este proyecto es un ejemplo de que podemos hablar en castellano, que lo hemos hecho en todos los tiempos, en todo momento, en las 12 reuniones y que eso se puede cuestionar, digamos, y que Renata, Vincenzo, Erika han hecho un esfuerzo terrible para escuchar todas nuestras discusiones en castellano y tratar de seguirnos porque ellos hablaron inglés, así que gracias también. Otra discusión, otra discusión grande fueron estos grandes conceptos. América Latina venía en un descenso de la desigualdad y digo venía por esta cuestión que estuvimos charlando con Patricio Solís, ¿no? Al principio éramos muy... al principio de este proyecto teníamos muchas esperanzas que América Latina continuara ese descenso de las desigualdades, ese descenso de pobreza que se había observado en las primeras partes del siglo. Y en Europa, la gran recesión mundial, no solamente en Europa y en Estados Unidos, no mundial, en América Latina estaba en otro proceso, estaba en un proceso totalmente distinto. Entonces, estos diálogos que se han dado entre conceptos, miradas, perspectivas, son muchas cosas que están latentes en estos capítulos que no se ve, pero lo que hay aquí es un diálogo muy intenso y muy interesante y también asincronías, obviamente, que los capítulos van a ver. Porque efectivamente es un esfuerzo muy grande para hacerse muy poco tiempo, para tener un resultado que lo presentamos como un primer gran esfuerzo, un primer gran paso y hacia un análisis comparativo. Esta es la primera parte, el primer estadio donde nosotros nos planteamos un análisis comparativo, pero tenemos que llegar a él, no es un lugar de destino. Así que con esta, digamos, aclaración de cosas que han pasado durante todos estos cuatro años para poder llegar a este producto es que queremos presentarle nuestra contribución modesta, muchas veces modesta, porque hemos tenido que ir a cosas más básicas, empezar más de abajo para después construir algo más avanzado en términos de, por ejemplo, metodología o avance científico. No, no, nos fuimos, vamos a empezar, empezamos a dialogar, vamos a empezar a comparar. Esa es la filosofía de esto. Esa es la filosofía de esto.